Necesitas un VPN gratuito. Yo hoy te voy a enseñar a instalar y configurar en tu teléfono móvil un VPN gratuito, de calidad y sin, bueno, ciertamente tiene anuncios, pero no son tan invasivos y tan molestos como otros. Bueno, vamos a instalarlo, ¿no? Nos vamos aquí a Play Store, a Google Play y buscamos, ya yo lo había buscado previamente, se llama OpenVPN, colocan OpenVPN y le dan a instalar. Ahora, adicionalmente hay que instalar un plugin, otra aplicación que funciona con OpenVPN o para que pueda funcionar, funcionan las dos y es un plugin que se llama EASI-OVPN. Entonces, esta está instalando, ya instaló y nos vamos a buscar el plugin que les dije, ¿no? Que es EASI-OVPN, es este, EASI-OVPN, plugin para OpenVPN. Les damos a instalar, la instalamos, aceptar y bien, con estos dos ya podemos utilizarlo. Este plugin lo que hace es mostrarnos una lista de direcciones IP por países y podemos seleccionar el que a nosotros nos interese. Vale, ya se instaló. Si nos vamos a nuestro escritorio del teléfono, podemos ver, aquí está, es este y es este. Entonces, abrimos el plugin, EASI-VPN, EASI-OVPN y aquí se nos cargará una lista de países con direcciones IP. Si no nos interesa alguno de estos países que están aquí, simplemente refrescamos y se nos cargarán más países. Si vas a utilizarlo de nuevo, yo recomiendo utilizar, refrescar de nuevo, utilizar un país nuevo, porque normalmente estas direcciones IP, a mí, bueno, yo las utilizo perfectamente, pero cuando voy a utilizarlas una segunda vez, no sé, como que se ha roto o se ha vencido. Entonces, siempre utilizo una nueva. Vale, aquí, si quieres utilizar alguno de estos, pues bien. Y si no, si necesitas un país concreto, te vas aquí a la A. Nos muestra una opción para mirar y seleccionar por país. Normalmente, esto varía. He entrado diferentes oportunidades y varía. A veces pone algunos otros países, a veces aparece, bueno, por ejemplo, aquí no está Francia y antes sí estaba. Entonces, digamos que va variando las direcciones IP, no siempre van a ser las mismas. Si entramos a Suiza, por ejemplo, nos muestra, bueno, una opción disponible. En Estados Unidos, por ejemplo, nos muestra dos. En Colombia nos muestra una. Y Reino Unido hay dos. Y bueno, hay, 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 mira, aquí en Japón, por ejemplo, nos muestra muchísimas. Y así es. Entonces, aquí es para conectarnos a un país concreto. O podemos darle aquí a la opción, que atrás, y seleccionamos aquí en la bandera y decimos todos los países. Y aquí nos aparece, digamos que la opción, yo diría que un poco más segura porque está aquí, está actualizada. Entonces, normalmente estas direcciones IP, si nos conectamos ahora a una de estas, funcionará. Pero si nos conectamos, supongamos mañana la misma dirección IP, quizás ya está rota. Entonces, es importante utilizar las direcciones IP frescas. Vamos a conectarnos, por ejemplo, a esta de Japón. Le decimos OK. Agregar. Aquí ya yo me había conectado previamente a una. Entonces, aquí, una vez que la utilicemos, esta, por ejemplo, mira, ya ha pasado el tiempo, me dice que ya no se puede conectar. Entonces, la eliminamos. Y nos conectamos a esta nueva de Japón, ¿no? Japón, creo que decía. Y estamos conectados a Japón. ¿Cómo lo verificamos? Pues, nos vamos al Google Chrome. Y en Google Chrome vamos a una pestaña de incógnito, para que no jueguen sucio las cookies. Entonces, ponemos, por ejemplo, miip.es. Pueden ir a cualquier página para verificar a tu dirección IP. Así que no tiene que ser esta solamente. Puede ser cualquier. Yo utilizo esta. Bueno, por nada especial. Simplemente que, digamos, es la primera que se me viene a la cabeza. Entonces, aquí está la dirección IP, que coincide, seguramente coincide con la que hemos asignado, a la que nos hemos conectado. Y aquí dice que estamos en Tokio. País Japón. Estado de Tokio. Y, bueno, podemos ya navegar. Ya estamos navegando una dirección IP desde Tokio. Sin problema. Entonces, aquí nos dice también la velocidad. 723 kilobytes por segundo. Hay unas que, bueno, hay que ir intentando. Hay unas que son mucho más rápidas, otras más lentas. Y, bueno, así podemos nosotros vencer bloqueos o lo que sea. Aquí arriba nos dice también DPN conectado y nos da la información de la conexión. Para desconectarnos, simplemente, bueno, o cierran la aplicación. Aquí, como normalmente cerramos aplicaciones, o desconectan. Decimos OK y ya estamos desconectados. Ahora volvemos a nuestra dirección IP normal. Y nada, espero que si te gustó el video, si te sirve, si te funciona, te suscribas, lo compartas. Aquí en los comentarios déjame tus impresiones. Entonces, nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.